La región de Murcia, a través de la investigación científica, está desplegando una respuesta al impacto causado por la pandemia mediante un esfuerzo conjunto entre administraciones y agencias, universidades y organismos de investigación. El catálogo COVID-D se suma a este esfuerzo, reuniendo todos los proyectos que en distintas disciplinas investigadoras se están desarrollando en la región de Murcia. Es el modo de divulgar el valor de la colaboración científica entre investigadores y organismos de investigación en la respuesta a la pandemia y a su impacto. Biomedicina. Soluciones a nivel genético, celular, bioquímico y molecular frente a la COVID-19. Humanidades. Múltiples análisis del impacto cultural de la pandemia sobre nuestra sociedad. Big Data e inteligencia artificial. Recursos tecnológicos que conforman el entorno digital frente a la COVID-19. Ecología y veterinaria. Análisis e investigación de la relación entre la biodiversidad y la pandemia. Economía y ciencias sociales. Analítica y recursos a nivel económico y sociológico de la influencia del COVID-19. Programa COVID-Más de Región de Murcia. La unión hace la ciencia. Biomedicina. Abagó. Para, para, para. Para, 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 para la pandemia. Para, 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 para cada Ciencias de la Voz. Les exposiciones..